Yo soy Cotoreano, si señor Y tu eres de Ecuador 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya ganamos, aquí estamos con Vargas Torres ¿Está bien? ¿Está bien? Aquí afuera Aquí están para ver a la selección ecuatoriana Muy bien También estamos con el partido de Atlanta ¡Bien! 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 ¡Viva! 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 ¡No hay nada, no hay nada! 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 ¡No hay nada, no hay nada, no hay nada! ¡No hay nada, no hay nada, no hay nada! ¡No hay nada, no hay nada! ¡No hay nada, no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada, no 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 hay nada! Suelta, 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 suelta. Suelta, 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 suelta. Bueno, la selección ecuatoriana se despide del Mundial. La tristeza en Ecuador, de todas formas, una buena faena cumplida por la selección a nivel futbolístico. Se esperaba más en este partido, pero bueno, no se pudo. Así que esperamos el próximo Mundial. Esta buena generación que recién comienza. El Ecuador está bastante triste. Otros países pueden estar alegres. Bueno, sabemos que la gran mayoría apoyaba a la selección ecuatoriana. Bueno, esto es todo. Vamos a seguir apoyando a los sudamericanos y el Mundial. Apoyemos a nuestra selección. Esto viene para bastante tiempo, con un buen ritmo futbolístico de alto nivel. Hoy nos festejamos con toda la familia. Y con los peloteros, así no las judías. Nos vamos pa' catar, nos vamos pa' catar.